Hoy activaremos nuestra concentración, por eso debemos estar muy pendientes. Primero, calentaremos, aumentaremos la temperatura de nuestro cuerpo. Mantenemos una marcha tranquila y comenzamos subiendo y bajando los hombros. Atención, este movimiento lo vamos a ir ampliando con nuestras piernas. Separamos, grande, grande, y unimos. Atención, equipo, vamos a colocar nuestra pierna a la derecha. Concentrados hoy, bien, pierna a la derecha. A esto le vamos a agregar, si podemos y no tenemos ninguna limitación ni ninguna recomendación adicional médica, el brazo, sostenemos allí y nos preparamos para hacer el segundo ejercicio, equipo. Ahora, bajemos los cuatro, mira. Una, dos, tres y cuatro. Si quieres, puedes flexionar un poco más la rodilla para que la carga sea más intensa. Atentos, quédense allí marchando. Eso es. Flexiono mi cadera elevando la rodilla, manteniendo la punta del pie, apuntando hacia abajo. Listo, comenzamos derecha, mira. Recuerda que si es difícil mantener el apoyo, el equilibrio, me voy a apoyar en la pared, en una mesa, en la silla, pero que la silla no tenga ruedas, ¿vale? Cambiamos, izquierda. Bien elongada la espalda, los hombros hacia abajo. Mantenemos. Ahora, vamos a ser conscientes y lo repetimos ocho veces. Pasamos, ejercicio número cuatro. Pierna, rodilla, flexión, arriba izquierda. Cuatro veces. Un, dos, tres y cuatro, izquierda. Y descanso. Una pausa. Inhalo profundo, exhalo. Una inhalación profunda. Todos concentrados porque nos vamos con la unión de los ejercicios. Uno, dos, tres y cuatro. ¿Listos? ¿Preparados? Cuatro repeticiones. Comienza. Uno. Ejercicio dos. Ejercicio tres. Se ven maravillosos. Ejercicio cuatro. Ok, preparados. Nuestro reto consiste entonces. Dos a la derecha, dos a la izquierda, dos arriba y dos arriba. Cinco, seis. No fuimos. Muy bien. Concentrados. Dos arriba. De nuevo, repítelo. Bien. Mantengámonos allí. Separamos nuestras piernas. Y debemos sentir algo de agitación en nuestro cuerpo. Nuestra respiración se altera. Nuestra frecuencia cardíaca se aumenta. De eso se trata, queridos amigos y amigas de la tercera. Nos vamos a quedar al lado derecho. Extendemos nuestro cuerpo extendido. Nuestra pierna izquierda extendida. Mantenemos allí la invitación. Y antes de despedirme, quiero dejarles una tarea. Por favor, todos los días caminemos 30 minutos diarios. En la mañana, al mediodía y en la noche. Hasta la próxima, amigos de la tercera. ¡Suscríbete al canal!